Hola, Felipe Klein, querido amigo mío, tanto tiempo sin verte, tantos años amigo mío. Aquellas épocas todavía tuve la suerte de jugar al fútbol con vos, gran jugador de fútbol fuiste. En la 76, ¿te acordás? Qué linda época. Éramos jóvenes, más lindos, más flaquitos. Pero te mando un abrazo grande, espero que te recuperes pronto, te vas a recuperar pronto. Un gran saludo para vos, un abrazo inmenso. Para Gustavo, que nos estuvimos comunicando todo este tiempo. Y bueno, para todas las familias, para toda su familia, un gran saludo. Un poquito de Polta Rusa, ¿te acordás cuando andábamos a caballo en esas épocas? ¡Hoppa! 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 ¡Hop ¡Una venta más! ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Uuuhu! ¡Aguante la florida grande, chiquita! ¡Opa! ¡Aguante la florida grande, chiquita! ¡Sou! Un gran abrazo para vos, amigo. Que te recuperes pronto. Un gran saludo para toda la familia Klein. Que Dios los bendiga.